Gracias, presidenta. Hace prácticamente un año sucedieron estas riadas catastróficas que acabaron con 45.000 hectáreas anegadas en las riberas del Ebro y con más de 10.000 cabezas de ganado perdidas. Afortunadamente no hubo daños personales, pero sí muchísimos daños materiales a 800 personas, de las cuales 40 o 50 estaban en una situación verdaderamente difícil. En fin, el Estado ya abonó parte de lo que le correspondía, AgroSeguro también abonó el 20% de lo que le correspondía de las reparaciones y los afectados también han puesto lo que han debido de poner de su bolsillo para poder recuperar esas instalaciones y explotaciones. Sin embargo, el Gobierno de Aragón todavía tiene que poner 6 millones de euros y los afectados llevan prácticamente un año esperando. Un año que ha sido durísimo porque han visto comprometidas sus cosechas, han visto perder sus explotaciones ganaderas y han tenido que hacer grandes desembolsos económicos para poder restaurarlas y poder seguir trabajando. Además han tenido unas consecuencias negativas, muchos de ellos, unas consecuencias muy negativas que se han traducido en amenazas de embargo. Es curioso que la propia Administración embargue afectados por deudas que tiene la propia Administración con ellos. Desde que ustedes han entrado en el Gobierno, más vale no tener que depender de ninguna ayuda, porque no han cobrado los agricultores en gran parte la PAC, porque no han cobrado los afectados por la riada, mismamente los farmacéuticos, el comercio, en fin, más vale no depender de ayudas. En este caso los agricultores y ganaderos van a tener que seguir esperando y ustedes, igual que han dicho el portavoz de Ciudadanos como la portavoz de Izquierda Unida, les han dicho que les pagarían en octubre, en noviembre, en diciembre. Hoy es 4 de febrero y todavía faltan, como les digo, 6 millones por pagar. Pero lo peor de todo, lo peor de todo no es el no haber cobrado, sino el que se sienten engañados y así lo han transmitido a la prensa, porque no les han dicho la verdad. Si no pueden pagar en septiembre, no les digan que van a cobrar en septiembre. Y si no pueden pagar en enero, no lo digan, porque están engañando a todo el sector y a todos los afectados. Y ellos no piden otra cosa, piden simplemente que les llegan la verdad. Así lo han manifestado los miembros de Asafre, de los cuales hay aquí una representación. Nosotros desde el Partido de Aragón les decimos que paguen ya, porque esas personas a las que les deben dinero forman parte de cooperativas de agricultores y ganaderos que generan más de 2.600 puestos de trabajo en la zona y que efectivamente, como bien ha dicho el portavoz de Ciudadanos, están generando 50 millones de euros al año que va directamente al medio rural aragones y a la mejora de la actividad económica de Aragón. Lo que da de sí la hemeroteca en Internet. Yo también he ido a tirar de hemeroteca, señor Escartín, y he encontrado esto. Propuesta de actuaciones en inundaciones del río Ebro, Partido Socialista Obrero Español. Aquí dice cosas como la incompetencia del Gobierno de España para hacer frente a situaciones de crisis y que requieren de celeridad y determinación. De eso acusaban al Gobierno. También habla de atender la situación de las personas y familias afectadas, conocer de primera mano los daños causados y estar con los damnificados desde el primer día de hoy ha sido nuestra prioridad, textualmente dicen. Pero según denuncian estos días los propios afectados, ni el señor Lambán ni el señor Olona les reciben porque no tienen tiempo. Yo no sé si esto será verdad, pero esto es lo que sale en la prensa y así se refleja. También hablaban de las responsabilidades políticas llegarán, pero lo urgente es activar el plan de actuación para los vecinos afectados y para las economías dañadas por los efectos de la riada, evitando, en fin, que el futuro vuelva a depararnos situaciones semejantes. También hablaban de la puesta en marcha inmediata de un plan de indemnizaciones y de medidas fiscales y laborales para compensación e indemnización por todos los daños en propiedades, cultivos y en el sector ganadero. Y yo me pregunto, ¿qué han hecho ustedes de esto? Pues prácticamente nada. Lo que demuestra que llegan al Gobierno y su irresponsabilidad tanto política como institucional es nula. Nada más. Gracias, Presidenta. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición con respecto a las enmiendas presentadas. Gracias. Respecto a...